Bueno, muy buenas noches a todas las personas que nos están acompañando hoy desde sus hogares. Esta es nuestra transmisión especial de Crónicas del Barrio. Es un espacio que hemos creado desde Agenda Cultural de Confama para encontrarnos alrededor de las historias que se cuentan en nuestras calles, de los personajes que tenemos escondidos detrás de cada esquina, de las experiencias que vivimos en nuestros lugares comunes y de esos relatos que nos interesan mucho que la gente conozca. Usualmente en Crónicas del Barrio hemos trabajado con fotoperiodistas que han desarrollado crónicas periodísticas a personajes concretos que habitan en las comunidades donde tenemos influencia de nuestras sedes, Aranjuez, Envigado, Pedregal, en regiones como Santa Fe de Antioquia y demás. Para este formato virtual hemos querido abrirle el espacio también a unas conversaciones que nos han parecido súper importantes. Arrancamos nuestra primera entrega de Crónicas del Barrio, precisamente hablando sobre la crónica, como un testigo de este tiempo, la crónica periodística y tuvimos como invitados a Alfonso Buitrago, Juan Fernando Espina y Pascual Gaviria de Universo Centro, junto con Perla Toro, nuestra responsable de comunicaciones. Y tuvimos una conversación muy interesante alrededor de lo que era la crónica como género y la manera en como ellos, desde nuestro centro, están contando lo que ha sido el confinamiento o esta contingencia que estamos viviendo. Hoy vamos a tener a dos invitados que para nosotros son supremamente especiales. Estamos muy complacidos de que hayan aceptado estar hoy aquí. El primero de ellos, digamos que viene por parte de la caja. Bueno, si ven que se mueve el foco, no se preocupen, mi cámara web tiene otro foco y ella al detectar cualquier movimiento suele hacer un ajuste en su foco, así que no se preocupen, no se están quedando si hay algo ni nada así. Les voy a contar un poco nuestro primer invitado, es un invitado muy cercano a nuestra caja, es parte de este proyecto bellísimo. En Cultura con Fama es un... ¿Cómo lo llamaríamos? Uno de esos personajes muy potentes de nuestra cultura. Es una persona que ha pasado por muchas facetas. Fue director de la Fiesta del Libro y la Cultura, por ejemplo, fue secretario de Cultura de nuestra ciudad. Es un escritor de muy, muy amplia trayectoria y un conversador sensacional. Hoy lo tenemos aquí, él es Juan Diego Mejía, además tocayo. Además, cómo va a ser Juan Diego Mejía. Yo siempre que estoy en algún lugar con Juan Diego Mejía, yo dejo de llamarme Juan Diego y me convierto en Alzate y él sigue llamándose Juan Diego. No hay ningún problema. Cuando hemos tenido la oportunidad de compartir espacios, siempre termino siendo llamado por mi apellido para que la gente no se confunda con cuál de los dos Juan Diego se están hablando. Juan Diego, un gusto tenerte esta noche en Crónicas del Barrio. Tocayo, muchas gracias y me gusta mucho este espacio, sobre todo que vamos a hablar con Esteban. Creo que vamos a pasar un sabroso, una horita conversando. Qué bien, me alegra mucho que estés por acá. Cuéntanos de pronto un poco qué ha sido de estos últimos días en casa. ¿Cómo lo has llevado? ¿Qué has estado haciendo? Mira, la vida de un escritor no cambia mucho con la pandemia. Los escritores vivimos encerrados y buscando una hora, dos horas para escribir y de pronto se nos viene, digamos, un tiempo en el que no hay que salir a nada, mientras menos salga mejor. Entonces es como una orden, sea feliz, quédese tranquilo ahí. Y yo he pasado muy bien porque tengo muy buenos compañeros, tengo no solamente a mi esposa, sino muchos libros que no he leído, y que estoy desatrazándome, muchos textos que estoy redondeando, proyectos. Es como si estuviera en la calle. Me hacen falta algunas cosas. Los abrazos, por ejemplo. Me hace falta salir a correr por la calle. Entonces ya puedo correr en un espacio muy limitado acá, dentro del conjunto donde vivo. Pero en general todo está muy bien. Es simplemente hacer fuerza por el resto de la humanidad a que salgamos bien de todo esto para que lo que ocurra después, cuando nos digan, listo, salgan a la calle, sea muy chévere, que lo disfrutemos. Yo creo que todavía nos falta un poquito, pero hay que tener confianza. Y yo creo que todavía tengo aquí libros y cosas para hacer. O sea que estoy bien, Juan. Gracias. Bueno, me alegra muchísimo saberlo, Juan Diego. Y nuestro siguiente invitado, él es fotógrafo. Un fotógrafo de una trayectoria también muy, muy amplia. Trabaja para uno de los medios más importantes de nuestro departamento y quizá del país también, como es el periódico El Colombiano. Es su director gráfico y es un fotógrafo que desde su mirada ha logrado contarnos una gran parte de los sucesos y de las historias que han pasado en nuestra ciudad. Los fotógrafos son muy curiosos. Cuando, por ejemplo, uno lee, y nos ha pasado mucho con Fama, cuando hacemos actividades con los fotógrafos, por ejemplo, es muy difícil pedirle a un fotógrafo una fotografía de él. Casi siempre es como un vicio profesional que no tienen fotografías de sí mismos, como en Casa Herrero, Asadón de Palo. Y los fotógrafos tienen siempre esa peculiaridad de estar ocultos detrás del lente. Casi nunca los logramos ver y conversar con ellos. Así que es una ocasión muy especial que tengamos hoy la posibilidad de contar con Esteban Banegas para que nos acompañe hoy aquí en Crónicas del Barrio. Esteban, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Juan. Buenas noches. Muchas gracias por esta conversación y a Juan Diego Mejía también, pues, que estará aquí con nosotros. Sí, el problema de los fotógrafos inicialmente es que siempre queremos estar detrás de la cámara. Entonces, no somos muy propensos a hacer el foco de la historia, realmente. Y de eso se trata un poco, sobre todo en el fotoperiodismo, es de contar las historias nosotros desde nuestra mirada y desde nuestro equipo y desde nuestro andar. Pero estar siempre un poco invisibles en las escenas. Y, pues, de eso se trata también. De eso es el fotoperiodismo. ¿Son tímidos los fotógrafos o simplemente tienen una extraña versión social? Ahí es difícil generalizar, porque, pues, para egos, los fotógrafos. Entonces, tímidos, tímidos, no. O tímidas, porque hay un creciente fenómeno de fotógrafas mujeres en el fotoperiodismo que están haciendo un gran trabajo. Pero no creo que sea un tema de timidez. Creo que es un tema de concentrarse en la historia que está haciendo uno y, pues, lo que menos te importa en ese momento es realmente que te registren haciendo la historia. Entonces, muchas veces uno se olvida de eso y cuando llegan momentos como este tipo de conversaciones o convocatorias o en algún momento que necesitan fotos de uno empieza uno a llamar a sus colegas y decirles ¡Ey, tienes una foto mía por ahí! O, ayúdame, tomame un retrato. Es un poco curioso eso, pero si pasas más por eso, por estar concentrado en la historia. Pero timidez, no. Realmente creo que pocos fotógrafos son tímidos. Juan, yo quisiera hacerle una pregunta a Esteban. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que, oyéndote hablar, con esa pregunta de Juan, pienso en fotógrafos. No sé si conoces al venezolano vasco Sinéter, que es retratista. Entonces, ha retratado a muchos escritores, sobre todo a escritores, él se dedica a más a escritores. Igual que Daniel Morsinsky, que también retrata a escritores. Pero Vasco tiene una característica y es que lo retrata a través de un espejo siempre. Y siempre queda en las fotos él. Entonces, es una forma como de... Es la marca. O sea, él no firma, sino que aparece en la foto. Y cuando él me contaba que cuando conoció a Borges, Borges pues ya estaba ciego y no había forma de llevárselo para el baño. Entonces convenció a María Kodama, a la esposa, de que lo llevara al baño y que él iba a estar allá escondido. Y entonces cuando Borges entró al baño, él salió de uno de los cubículos y lo abrazó. Le dijo, maestro, lo admiro mucho. Y disparó la cámara. Y quedó una foto emblemática. Pero también pienso en el cine. ¿Se acuerdan de las películas de Alfred Hitchcock? Que siempre aparecía él. Hacía una pasada. En algún momento la película aparecía él. Y era como también la marca que tenía la película. Yo no sé si en el fotoperiodismo hay algún fotógrafo que haga eso, que aparezca en el reflejo de una cuchara o alguna cosa que sea como ese estilo. O es prohibido por ética que en el fotoperiodismo el fotógrafo salga. Bueno, el movimiento de la fotografía documental o el fotoperiodismo actual ha cambiado bastante en los últimos años. Y ya el fotoperiodismo clásico de El Instante Preciso o de Si no estás lo suficientemente cerca, tus fotos no son lo suficientemente buenas. Ese tipo de fotoperiodismo es un poco la escuela más clásica que se dio en el siglo XX. Y ese fotoperiodismo era el que prohibía este tipo de cosas. Ahora la fotografía documental lo que pretende o lo que busca también es un poco la mirada del fotógrafo o de la fotógrafa desde su punto de vista personal. Entonces tiene mucho más valor cuando uno tiene un fotógrafo que está documentando la realidad de su propia comunidad a si viene una persona de afuera que no conoce a la comunidad a fotografiarlo. Entonces por eso toman tanta relevancia la fotografía latinoamericana actualmente porque hay una mirada muy propia. Y en eso se refleja el fenómeno del fotolibro. El fotolibro actual es un fenómeno que se da a partir de la creación de una historia como una novela como lo haría Juan Diego Mejía en un libro, pero es a partir de imágenes. Entonces ya no es el libro de mesa que está en el consultorio y de un odontólogo donde uno ve fotos lindas y que la premisa es hacer una foto bonita, sino que lo que pretendo es contar una historia, contar una historia con imágenes. Entonces en ese tipo de fotografía documental actual, en el que el fotoperiodismo también intercala un poco ese papel, se permiten ese tipo de narrativas. Entonces si uno ve, hay fotógrafos colombianos muy buenos en ese tipo de trabajos como Santiago Escobar Jaramillo, que es un fotógrafo y editor de fotolibros, para mí el editor de fotolibros mejor que hay en Colombia y uno de los mejores de Latinoamérica. Y él logra hacer, por ejemplo, un libro que se llama Colombia, Tierra de Luz, que es para mí el libro más impresionante del fotolibro latinoamericano en los que yo conozco. Obviamente puede estarse saliendo. Y es un libro sobre las víctimas del conflicto armado en Colombia, pero es un libro absolutamente impresionante, porque te entrega el libro, pero a partir de ahí ya ni siquiera la estructura física, el objeto es un libro, porque es un montón de pliegos en los cuales uno puede armar la narrativa, cada lector arma una narrativa diferente. Entonces juega incluso con el objeto, cosa diferente a lo que pasa con una novela, bueno, excepto casos como los de Rayuela, que uno puede leerlo en el orden que quiera, pero en la novela clásica no pasa eso. Y en la fotografía actual, sobre todo en Latinoamérica y África, y un poco en Medio Oriente, está sucediendo eso. Y se permiten todo ese tipo de narrativas, lo cual es bastante impresionante y el mundo se está fijando. El mundo económicamente más poderoso y que tiene los recursos para financiar estos proyectos, que son Europa y Estados Unidos, en el hemisferio norte, está financiando esos proyectos, precisamente por eso, porque ven una narrativa bastante interesante. ¿Cuál es el nombre del fotógrafo que mencionaste? Santiago Escobar Jaramillo. Y conoces, pues obviamente, el trabajo de Stephen Ferry, ¿cierto? Sí. ¿Y qué opinas de él? El trabajo de Stephen Ferry, por ejemplo, es potente. Su trabajo con la batea, por ejemplo. Él acaba de ganar el premio María Murskaut, ¿cierto? Sí. A mí me parece que el trabajo de Stephen es bastante importante. Él es un muy buen fotógrafo que lleva muchísimos años en Colombia. Trabajos como la batea, que es un libro que hizo sobre minería, dan cuenta de esa investigación profunda en los territorios y de investigación visual, investigación temática, y realmente hace un trabajo muy bueno. Aparte de eso, Stephen tiene un proyecto con Fabio Cutica y con otros fotógrafos en Bogotá que se llama Ojo Rojo. Y Ojo Rojo tiene un poder muy grande porque es un espacio, es un espacio físico en el cual se reúnen todos los jueves fotógrafos a escuchar a un colega o una colega hablar de su trabajo, mostrar su trabajo, y ahí se crean un montón de conversaciones. Y es como un aquelarre de la fotografía en Bogotá, el cual es increíble. Y realmente el trabajo de Stephen, no solo en la narrativa, sino en la gestión, a partir de Ojo Rojo con los otros colegas que está, es bastante importante para la fotografía colombiana, sin haber nacido en Colombia. Pero realmente es un aporte muy valioso el que ha hecho él. Él y otros, porque hay muchos fotógrafos aquí que... Chucho, ¿eh? Chucho, ¿eh? Sí. Ahorita hablamos de Chucho, porque Juan tiene, yo creo que tiene preguntas para hacerte, entonces... No, no, no. Vamos conversando. Vamos conversando, no hay ningún problema. La primera pregunta con la que quiero abrir esta conversación, este diálogo es... Estamos obviamente en las circunstancias actuales, de contingencia, digamos, en esta coyuntura como la denominamos. ¿Cómo creen ustedes que se está narrando este momento o cómo debería narrarse? ¿Qué han percibido, por ejemplo, Juan Diego, desde la narrativa, desde la escritura, que ha encontrado en términos narrativos, que esté contando el momento que vivimos, y Esteban, a su vez, desde la fotografía? Bueno, pues, si querés empiezo. Yo pienso que todavía una situación tan fuerte como esta necesita más tiempo, o sea, los escritores, los artistas necesitan más tiempo para asimilarla. Yo sé que se están haciendo muchas obras, y seguramente van a salir publicadas, va a haber muchas películas, series, muchas cosas, pero, digamos, las verdaderas obras necesitan más tiempo. Yo no sé... Yo creo que todavía no está listo. Lo que veo, lo que aparece, pues, en los ensayos, en las columnas, es que estamos narrando mucho desde el miedo, porque la humanidad tiene un miedo, un miedo extraño, porque no es un miedo absoluto, digamos, a una guerra nuclear, cuando estaríamos todos en refugios antiatómicos. Pero sí estamos asistiendo a la muerte, a la muerte cercana. Estamos asistiendo a episodios en los que un amigo está con uno hoy, o hablé con él por teléfono, y mañana ya no está, porque está en el hospital. ¿Y qué le pasó? No, pues, lo afectó de una manera extraña el virus. O sea, no hay patrones para uno decir, como decía el presidente, que a los abuelitos es a los únicos que les va a dar esto. Pues, no, es a todo el mundo que nos va a dar y de todos nos vamos a infectar de alguna manera. Y entonces todos estamos como esperando el momento, pero como no lo hemos todavía vivido en carne propia, no estamos muertos, entonces todavía no hay un miedo absoluto. Hay un miedo relativo. Y ese miedo es el que nos lleva a ser muy prudentes, a especular. Ustedes ven en las redes sociales, hay expertos en epidemiología, todo el mundo sabe muchas cosas, todo el mundo mete miedo, manda videos, dicen que ya nos vamos a morir. Yo creo que estamos narrando desde el miedo y es una narración todavía equivocada. Necesitamos que se asiente, necesitamos silencio, necesitamos verdadero silencio. Es que este silencio de ahora no es real. Hay mucho ruido y esto todavía no es. El silencio va a llegar en otro momento. Y yo creo que los artistas, los escritores, los fotógrafos, todos tienen que buscar dentro de sí mismos un silencio para poder sacar como esa obra que estamos esperando. Lo que todavía no es el momento, Juan. No sé, Esteban, ¿qué piensas? Bueno, yo estoy de acuerdo con Juan en el tema de que se requiere un poco más de tiempo para entender la dimensión de las obras que se están haciendo en este momento. Pero también la fotografía tiene una gran diferencia con la escritura. Y Juan Diego decía que te llegan videos, que te estás narrando desde el miedo, pero es que los fotógrafos estamos viendo el miedo a la cara todos los días. Nosotros no podemos quedarnos en la casa en unas cinco o seis horas de creación, de inspiración, desde el silencio y desde el hogar. Para la fotografía eso es imposible. Entonces, la fotografía es realmente el medio en este momento que está, bueno, el fotoperiodismo y la fotografía documental está viendo ese miedo a la cara. Y es el medio que está enfrentando ese miedo, porque además al momento de estar fotografiando lugares como Nueva Jerusalén, aquí en Bello, el barrio La Guerrera, en Medellín, como la SUSI de cualquier hospital de Medellín, como el metro, las Malvinas, en la mayorista, la minorista. Ir a esos lugares en los que se sabe que hay COVID y en los que se sabe que puede haber un contagio y tener tu cámara. Entonces estás pensando en no contagiarte por un lado, pero al otro lado estás pensando en hacer una foto que cuente lo que estoy viendo. Pero por el otro lado estás pensando en ser respetuoso con esas personas también. Estás viviendo también esa adrenalina que te puede llevar a cometer unos errores muy tontos desde lo artístico, desde tu obra, de no hacer un buen trabajo o también errores que te lleven a un contagio. Entonces, yo sí creo que hay una diferencia, no quiero decir que sea mejor o peor, simplemente hay una diferencia en la labor de la escritura y en la labor de la fotografía y lo vive el periodismo a diario. Es decir, muchos de los, de las personas que están hoy, y pongo el caso del colombiano que es el medio en el que yo trabajo, de las personas que están hoy en la calle documentando la pandemia son los fotógrafos y los videógrafos, mientras que los periodistas salen en un porcentaje mucho menor, porque gracias a su trabajo permite hacer una gran parte de su reportería desde casa, lo cual es muy bueno pues también se cuiden y está bien eso, pero para un fotógrafo es imposible. Entonces ahí veo yo como también es un poco esa diferencia, pero sí creo que hace falta silencio, en eso estoy totalmente de acuerdo con Juan Diego, creo que hace falta un poco de reposo y ahí empiezan a salir obras que seguramente van a marcar mucho esta época. Sí, pues eso es muy cierto. No, no, Juan Diego, sí. No, es que la reflexión que hace Esteban me parece que ponele los puntos como son y es que los fotógrafos, los videógrafos, en fin, yo diría que los cronistas están documentando en vivo lo que está pasando. Es muy posible que esas fotos que ellos están tomando y todas las imágenes que están capturando vayan a ser los insumos para obras posteriores de otras personas. Por ejemplo, encontrar fotos como la niña de Vietnam corriendo cuando la aldea está incendiada corriendo desnuda, esas fotos icónicas, cuánto no dieron para que la gente creara grandes obras o el muchacho frente al tanque en Tiananmen. Esas son fotos inolvidables o la muchacha en los hombros de otros muchachos en París en mayo del 68. Pero tenía que haber alguien que estuviera allá. O sea, los escritores podemos llegar después. Es irónico eso que estás diciendo. Podemos llegar después y los cineastas pueden llegar después. Pero los fotógrafos tienen que llegar en el momento. Es una cosa muy brava. Una situación muy distinta de verdad la que se está viviendo. Hay una relación muy particular de lo que hablaban ahora con respecto al silencio y que se los había propuesto de hecho que lo habláramos un poco. ¿Cómo describirían ese silencio que se está viviendo? Porque las ciudades están quietas. Uno en un fin de semana sale a pasear a su perro con esta modalidad que estamos manejando de tres por cuatro. Son tres días de confinamiento por cuatro actividades y sale uno con su perro y se encuentran las calles absolutamente vacías y silenciosas. Gran parte del registro cuenta ese silencio. Juan Diego nos dice que este silencio tiene ruido de alguna manera ustedes. ¿Cómo describirían ese silencio que vivimos en este momento y cómo se puede contar un silencio de esos desde lo narrativo y cómo desde lo que se llama? Yo creo que Esteban lo ha vivido. Yo quisiera oírlo porque si me ha pasado en esos momentos. A mí me parece que va muy ligado a lo que decía Juan Diego ahora es un silencio de miedo y les voy a contar algo que a mí me impresionó mucho que es para mí el silencio más aterrador que he sentido en todo ese tiempo y es en la UCI donde están los enfermos positivos de COVID de la clínica bueno de una clínica de Medellín yo estuve ahí haciendo imágenes y me permitieron entrar a algunas de las habitaciones donde estaban los enfermos conscientes que eran los que podían dar la autorización pues para que yo estuviera ahí incluso sin mostrar sus rostros pero que pudiera estar ahí. Entonces entré en la habitación de una señora de más o menos unos 70 años y la señora empezó a hablar y hablar y a ponerle conversación a los médicos porque llevaba no sé una semana sin hablar con nadie en absoluto silencio claro los médicos habían tenido que usar sus medicamentos para dormirla unos días y la despertaban otros un tratamiento que yo no sabría su explicación científica pero el caso es que la señora tenía que estar muy aislada y la señora tenía mucho miedo de morir en soledad de morir en silencio y eso a mí me puso la piel de gallina porque la señora decía déjenme si me tengo que morir pues me muero pero déjenme hablar con mi familia déjenme ver a mis hijos déjenme ver a mi esposo y ese silencio para mí fue una marca muy muy fuerte porque era la muerte en soledad la muerte en silencio sin fuerte despedir de tus seres queridos y es que esta señora seguramente entró a una clínica porque se sentía mal pero uno cuando va a una clínica por una gripa entre comillas por lo que normalmente dan los síntomas de COVID que es un malestar general muy fuerte muy similar a lo que es una gripa fuerte entonces inicialmente vas a eso pero luego te aíslan y uno no se da cuenta que quizás ese es el último momento en que vas a ver a tus seres queridos y que vas a pasar una serie de días totalmente aislado y en un silencio absoluto entonces para mí ese silencio es el más aterrador de los que yo he documentado seguramente hay otros fotógrafos que podrán contar otras historias al respecto pero para mí ese silencio de la muerte en soledad fue una cosa que me aterró me dejó realmente bastante impresionado impresionante Esteban pero sabes que eso me hace pensar que ese no es el silencio que yo busco pues hay varios silencios mira hay una novela no recuerdo el autor es un autor catalán que cuenta a él lo echan del trabajo al personaje lo echan del trabajo y decide irse con su esposa a hacer un viaje por todo España tienen un carrito chiquito clase media y tenían unos poquitos ahorros y resulta que se les vara el carro en la mitad de un desierto y no tienen o sea la señal no entra del teléfono no pueden llamar a nadie y lo único que tienen que hacer es quedarse toda la noche para ver si al otro día pueden salir a buscar ayuda y empiezan a sentir a experimentar esa sensación de silencio y de pronto él le dice a la mujer oye nosotros nunca habíamos estado en silencio ¿cierto? nunca toda nuestra vida juntos nunca nos habíamos quedado callados simultáneamente y de pronto ellos se quedaban callados una hora dos horas y oían el ruido del universo las estrellas del polvo los ecos de quien sabe dónde pero un silencio un silencio cósmico un silencio como atractivo un silencio que lo comunicaba a uno con la profundidad de lo que uno es pero ese otro silencio del que tú hablas es un silencio no sé es fatal es un silencio al que uno no quisiera llegar ese silencio de la soledad del olvido del túnel de irse al fondo ese es el silencio del final yo no quisiera estar en ese silencio ese no es el que yo quiero yo quiero disfrutar otro silencio un silencio buscado en el que yo sea capaz de desechar las cosas que hacen ruido y concentrarme en las cosas en las que yo quiero regodearme en historias en los recuerdos pero dejar dejar que que todo lo que es que uno está lleno de ruido no solamente yo creo que es porque las ondas deben meterse pero más en un sentido metafórico a uno se le meten las noticias de la prensa las historias de las películas que ha visto las historias de los libros que ha visto las voces de la gente que uno ha conocido entonces uno es un uno es un cuerpo lleno de ruidos y eso a veces no deja pensar y para la creación para un artista para un escritor necesita encontrar como una burbuja un blindaje que es extraño porque uno no se puede aislar de la humanidad porque entonces haría una obra muy pobre pero si necesita aislarse de las influencias del exterior definitivamente son dos silencios yo no tengo la menor duda si pero es curioso que por ejemplo ese silencio que vos mencionas de la creación se da mucho en la fotografía en un proceso posterior a la toma que es la edición la edición entendida como la curaduría ¿no? como está revelado que mucha gente llama edición que sentarse en el Photoshop a tragar colores y este tipo de cosas digo la edición entendida como la curaduría de tus imágenes como la curaduría de cuáles van a ir en qué orden cuáles vas a llevar en el periódico en tu libro en tu galería en tu red social en lo que sea y ese silencio se da en ese momento porque es cuando uno empieza a decir bueno yo documenté todo eso pero que de eso es lo que me importa es un poco cuando el escritor coge su cuaderno de notas de campo y empieza a decir cosas que me dijeron me parece importante quiero empezar por esto historia por este personaje y ese silencio se da en la fotografía desde ese punto de vista pero el silencio a la hora de la creación que si es la diferencia creo yo con los escritores es imposible por lo que ya hablamos porque es el ruido el ruido es precisamente el que uno está documentando entonces si hay como unas ciertas similitudes pero también hay unas diferencias grandes en el tipo de creación ahí Esteban uno puede cambiar mira supongamos fuiste a a la mayorista a documentar fuiste a una UCI y te vas para tu estudio a pensar el orden en que o sea editar vos podrías cambiar la narración o sea la realidad en la forma como nos presenta las fotografías vos podrías mostrarnos un panorama o muy dramático cuando no es tanto o muy optimista cuando no es tanto podría ser eso pues de poder se puede que se deba ya es otra discusión no es un problema ético un problema ético claro porque también depende mucho para qué lo estás haciendo si vos estás documentando para un periódico en el cual hay una responsabilidad con la información que estás entregando a la ciudadanía hay que tratar de ser lo más ecuánime posible en el sentido de entender la dimensión de lo que estás documentando y ahí hay ejemplos de fotógrafos miles en los cuales lo logran y otros miles también en los cuales exageran o desvirtúan un poco la realidad y como en todas las profesiones hay personas que lo hacen mejor que otras ahora bien si nos referimos a la fotografía documental como un ejercicio más personal la realidad es un entrecomillado porque la realidad no es la realidad yo no estoy dando un dato exacto sino que estoy contando mi historia lo que yo vi y lo que yo sentí ahí incluso y vuelvo a las frases iniciales que les decía la fotografía documental actual importa mucho lo que siente el fotógrafo o la fotógrafa que está en ese momento no necesariamente lo que hay ahí entonces por eso hay ciertas diferencias cuando vos haces un trabajo más personal desde una fotografía documental pero más expandida hacia una visión personal cuando lo haces para un medio de comunicación en el cual hay que ser muchísimo más ecuánime muchísimo más estricto con lo que estás haciendo y en el cual para mí a mi modo de ver no hay demoles no hay grises eso estaba o no estaba porque ya cambiar algo es es faltear lo que el hecho pero déjame yo te pongo este ejemplo yo no recuerdo quién cuál fue el fotógrafo el 9 de abril de 1948 una foto icónica de unas personas volteando un tranvía no sé si lo recuerdas sí o sea el fotógrafo pero sí recuerdo la foto recuerda la foto bueno en el Bogotazo sí en el Bogotazo entonces alguien me un fotógrafo después de un tiempo me dijo oíste con qué cámara crees que tomaron esa foto para tomarla en ese instante preciso en 1948 pregunta ¿era posible técnicamente tomar esa foto en el instante en que estaba ocurriendo o es verdad que el fotógrafo convocó a unos manes que estaban por ahí y les dijo vamos a hacer una foto de cuando están volteando el tranvía o sea la montones la puso en escena y tomó la foto yo no sabría si la puso en escena porque no no tengo el conocimiento de la anécdota específica pero técnicamente era posible recordemos que Pastor Restrepo por ejemplo que fue uno de los primeros fotógrafos sino el primero que existió en Antioquia en 1800 a mediados de 1800 o sea casi 100 años antes de lo que vos estás narrando el dueño de la casa del parque Bolívar exactamente de Caracas con Venezuela donde quedaba esa casa que es de Pastor era de Pastor Restrepo el primer fotógrafo de Antioquia ya hacía imágenes de la morgue de Medellín en esa época de anatomía aparte de pues obviamente sus retratos el mismo Melitón Rodríguez más adelante también hizo fotorreportería Benjamín de la calle o sea realmente para el 48 ya la fotografía estaba muy adelantada y finalmente nosotros en este momento tenemos una visión de que a Latinoamérica llega todo tarde pero realmente la fotografía latinoamericana especialmente la brasilera pero eso se expandió a toda Latinoamérica estuvo muy a la vanguardia hasta mediados del siglo XX luego el tema del conflicto y la violencia retrasó mucho y la fotografía colombiana entró en un declive muy fuerte hasta los años 90 más o menos exceptuando algunos personajes específicos pero la fotografía colombiana estuvo muy a la vanguardia tanto en lo técnico como en la narrativa en esa época los fotógrafos franceses venían mucho a Colombia a fotografiar y dejaron un legado pues de conocimientos y equipos técnicos que que en ese momento pues quizás sí estaban un poco retrasados pero no era un abismo técnico tan grande como si lo hubo de los años 50 en adelante entonces sí es posible no sé la anécdota específica pues no podría decirlo porque no lo sé si él la montó pero sí conozco personajes que han montado fotos y no nos tenemos que ir hasta el Bogotá son muchísimo más recientes que montan imágenes solamente para hacer una imagen bonita y mostrarla como una imagen fotoperiodística y eso es el grave error ¿qué dices tú de eso? ¿lo aprobarías? ¿tú como editor de un medio aprobarías si te das cuenta que lo que hicieron fue una recreación? no la respuesta absoluta es no porque para mí hay un un tema de honestidad con la audiencia a la cual te estás dirigiendo y con el trabajo que estás haciendo si un fotógrafo está haciendo un trabajo fotoperiodístico en el cual estás en una tragedia por decir algo de tantas que ha habido en Antioquia la Gabriela en Belgio en el 2010 la mina San Fernando en la que murieron 77 mineros en Amagá bueno Villatina Armero tantos otros yo podría como editor podría aceptar un retrato posado un retrato pero más allá de eso poner a una persona a que llore poner a una persona a que haga una pose de cierta manera en la que no es natural en la que no no está ahí en la que se siente en un lugar donde no estaba sentado eso para mí es falsear y es igual que lo que hace un periodista que simplemente miente entonces para mí eso en el fotoperiodismo no tiene ninguna cabida y yo como editor en un periódico o en el lugar donde pueda editar no lo aceptaría si estamos hablando de fotoperiodismo luego volvemos a la misma a la misma discusión si es un trabajo personal que no va a algún medio de comunicación pues ya es otro trabajo pero eso es bueno tenerlo claro Juan perdóname la última pregunta para que tú sigas pero estaba pensando bueno un fotógrafo es una persona y digamos si el fotógrafo está en armero donde todo el mundo necesita ayuda y ve a una niña metida en un en un lodo y está trancada el fotógrafo ¿qué hace? le toma la foto o se gana un premio o trata de salvarla ¿qué hace? esa pregunta es buenísima y el ejemplo Mayra me gusta mucho porque un fotógrafo lo primero que hace es mirar a su alrededor y si a su alrededor hay rescatistas entonces él deja que los rescatistas hagan su trabajo y él toma la foto y te voy a poner un ejemplo más reciente que me pasó a mí lo digo personalmente yo estuve en la unión a la una de la mañana cuando se cayó el accidente el avión en el que se accidentó el equipo chapecoense de Brasil en ese momento estábamos dos fotógrafos del colombiano un videógrafo y un periodista ningún otro medio de comunicación había llegado al lugar del avión habían llegado a la unión incluso antes que nosotros pero nosotros tomamos otro camino y logramos llegar al avión antes que ellos al avión te digo 100 metros alejado del avión porque obviamente la policía no permitía el paso ahí ya se suponía que habían sacado todos los heridos ¿cierto? estaban simplemente pues como los restos del avión y se veían algunos cadáveres nosotros hicimos algunas imágenes generales para que se viera la estructura del avión y las enviamos para publicar en la web en ese momento escuchamos un ruido lo escuchó uno de los policías que estaba como un quejido empezaron a pedir señales adentro del avión y se dieron cuenta que había una persona herida se trataba de Elioneto uno de los jugadores brasileros fue el último herido que sacaron en ese momento había más o menos seis rescatistas todavía en la zona y dos policías los dos policías no podían irse porque estaban obviamente en el lugar de cuidando los restos y en un sitio de investigación los seis rescatistas hicieron su trabajo cogieron al herido lo estabilizaron lo montaron en una camilla y empezaron el camino de regreso hacia abajo los seis rescatistas tenían que cargar la camilla no había quien iluminar al camino estaba de noche y era un lodazal impresionante una montaña muy fuerte una pendiente muy fuerte entonces yo lo que hago es que le digo al otro fotógrafo que estaba en el lugar a Juan Antonio Sánchez yo le dije Juan quédese usted en el lugar pues porque tenemos que documentar esto y yo los voy a iluminar entonces yo lo que hice como fotógrafo fue coger la lámpara que teníamos ahí disponible que no era pues la más tecnológica pero es la que podíamos iluminar y empecé a iluminar el camino de los rescatistas para que ellos pudieran irse yo no me iba a poner a hacerle resucitación cardiopulmonar de Leoneto no me iba a poner a inmovilizarlo no me iba a poner a darle medicamentos porque no es mi trabajo no es mi conocimiento no lo sé hacer pero había rescatistas que lo sabían hacer ¿con qué ayudé yo? con lo que podía hacer ¿qué era? y simplemente coger una lámpara y caminar delante de ellos claro como fotógrafo ¿yo qué hago? yo con mi mano izquierda podía tener la lámpara entonces con mi mano derecha hacía fotos entonces eso es un poco para entender la labor del fotógrafo entonces si yo puedo hacer ayudar en algo obviamente lo ayudaré si puedo si esa misma escena hubiera ocurrido y no hubiera ningún rescatista yo no tomo ninguna foto trato de ayudar con los pocos conocimientos que tendré trato de ayudar obviamente trato de salvarle la vida a Elioneto pero en ese caso y en el caso de Omaira que vos pones como ejemplo había rescatistas había otras personas que tenían el conocimiento y que podían tratar de ayudar a Omaira o que podían tratar de ayudar a Elioneto con dos desenlaces obviamente muy diferentes Elioneto sobrevivió y pues la tragedia de Omaira todos la conocemos entonces ese para mí es como se va uno muy a los casos a la casuística pero para mí es entender la dimensión del lugar donde estás Sí, está claro Perfecto Vamos a quiero para para esta este último tramo de esta conversación que estamos haciendo veamos unas fotografías antes de de hacer esta conversación le dije a Esteban Esteban mándanos algunas imágenes que consideres que han sido impactantes interesantes o que que relaten cosas que a ti te parezcan de lo que ha ocurrido durante este tiempo y Esteban nos envió unas imágenes yo las quiero compartir con ustedes para que hablemos de lo que vemos en estas imágenes un poco y son las siguientes Bueno esta foto es de la Laya Esa foto es del barrio Laya Herrera yo no quería traer solo fotos mías porque siento que hay muchos fotógrafos que están haciendo un trabajo grande en Medellín esta foto es de Camilo Suárez es uno de los fotógrafos del colombiano y quería mostrar esta foto porque cuando Juan Diego Alzate le preguntaba a Juan Diego Mejía ¿cómo estás? y él narraba más o menos la experiencia que yo también estoy viviendo estoy cómodo estoy en mi casa puedo tener internet ver Netflix tengo comida en la nevera estoy bien o sea realmente estoy en un lugar privilegiado y las personas de barrios como el barrio Laya Herrera y como Nueva Jerusalén Manantiales Moravia Altos de Oriente tantos barrios en esta ciudad que realmente la están pasando mal que se toman un agua con sal o un agua con azúcar al día para poder sobrevivir es realmente esa otra realidad ese otro ruido entre comillas que nosotros tratamos de documentar y que duele tanto a la hora de documentar porque porque no uno no puede cambiar la vida a todo un barrio pues o nosotros como fotógrafos no podemos hacerlo entonces quería traer esa imagen también un poco esta y creo que la acompaña otra porque me gustaría que no nos olvidáramos esta esta foto porque me gustaría que no nos olvidáramos que nosotros estamos en un lugar muy privilegiado pero que hay miles de personas que no pueden mantener el distanciamiento social cuando cualquier tipo de ayuda venga de quien venga no importa si viene el estado de una organización con ciertos intereses políticos de donde sea cualquier ayuda es un salvavidas de un día de medio día de una semana para ellos y esta realidad es cruda y es cruel por eso el tema de la de esa palabrita que tanto se ha usado y que tan repetida está de la empatía es clave creo yo en estos en estos momentos porque porque realmente nosotros estamos en el lado fácil de esta pandemia no puedes que mirarle mirarle las figuras a los policías en esta imagen en particular yo me voy a acá porque se venía aquí la etena super bien alimentados y la policía ahí ese día les llevaron ayudas y llevaron el ESMAD vestidos con los trajes de trabajo duro el ESMAD pues con estos trajes que parecen Robocop sí y realmente no lo entendía si van a entregar una ayuda para que vas así o sea para que llevas armas estás entregando una ayuda y pues hay un montón de preguntas que quizás ya van más en lo político en un modo de pensar que tengo yo pero pero realmente era el desespero la gente no le importa a quién les está entregando ayuda ellos necesitan sobrevivir y una cosa es vivir bien otra cosa es sobrevivir nosotros estamos con la posibilidad de vivir bien pero ellos este es donde este barrio o la yerrera sí también en el occidente de medellín sí vamos con la siguiente imagen esta foto es esta foto es dura es una foto de Carlos Velázquez la foto es de antier es una foto bien reciente y yo quería traer esta foto porque es un homicidio en Bello en el barrio en el barrio La Gabriela ese barrio que sufrió tanto con esa tragedia de 2010 donde murieron 80 personas que de hecho se estaba inundando esta misma semana ese mismo día se estaba inundando es el homicidio de una persona y a mí me generó muchas sensaciones por el tema del distanciamiento social es decir esta persona no pudo se supone que no podía estar con su familiar abrazándolo en vida pero muere y el dolor de esa muerte y el dolor de esa de ese de ese homicidio los lleva a esto a terminar abrazando a su familiar que acaban de asesinar y y es que la pandemia no para no para la violencia así los índices hayan bajado sí han bajado pero pero la violencia no para en ciudades como Medellín en muchas ciudades latinoamericanas pero pues estamos en Medellín y es una foto de Carlos Velázquez que me impresionó mucho fue fue una foto que publicaron en el periódico Q que a propósito para mí tiene un valor muy grande el trabajo que hacen ellos así mucha gente tenga el estigma de 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 citarlos de de amarillistas o sensacionalistas pero para mí es un trabajo que que vale la pena recoger la historia de esas personas que fallecen en Medellín y esta foto para mí fue una foto impresionante realmente creo que en en un buen tiempo no había visto una foto que me que me impresionara tanto del tema de homicidios y y creo que Carlos lo logró pero es extraño porque el que hubo me decía Pigo que que nunca publican fotos de pues de la víctima claro que ahí pues está está y ellos 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 que hubo tiene una política muy clara con el tema de de los homicidios y es que no se publica la foto explícita de la víctima obviamente aquí no se ve la víctima explícitamente se ve una parte de la 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 exacto lo que hacen es pedirle permiso a la familia y usan una foto de la víctima en vida pues para mostrar más eso o o si hay una escena que fotográficamente tenga un valor informativo y un valor de la historia tan potente como esta lo hacen en ese punto ellos debo decirlo le difuminaron la cara al familiar en ese momento por por pedido de él mismo para para respetarle su decisión pero pues realmente el trabajo para mí de que hubo de Rodrigo Morales como su director y de los fotógrafos Santiago Mesa el año pasado logró un trabajo que se llama Eterna Primavera que terminó siendo un fotolibro y ganó el premio Sony mundial de la Sony con unas fotografías hechas para el periódico que hubo y para mí ese que hubo es una gran escuela de periodismo y y se aprende muchísimo porque se caminan las calles realmente la suela del zapato se gasta trabajando en que hubo es una escuela que no te la va a enseñar ninguna universidad así muchos denigren del periódico que la mayoría de los que lo hacen no lo leen y sería bueno que lo hicieran con fundamentos con argumentos pero para mí yo le tengo un profundo respeto al trabajo que hacen ellos no pero es que el solo hecho uno se pregunta ¿por qué es el periódico que todos los taxistas quieren tener? ¿por qué? ¿cómo hace para llegar a estar en el corazón de los taxistas? tiene que ser que los interpreten entienden entienden perfectamente cuál es su público entienden perfectamente cuál es su audiencia y qué le importa a su audiencia y entienden que a su audiencia a la que ellos van dirigidos le importa lo que pasó en la esquina de su calle no lo que pasó en Bruselas entonces para ellos están en total sintonía con el público al cual van dirigidos a su audiencia y creo que ese es el gran éxito de ellos entender a esa audiencia bueno esto es un retrato relativamente sencillo ella se llama Laura Laura Alejandra se llama espero no estarme equivocando de nombre es una de los intensivistas que trabaja en la audición del paulotón Uribe que es el hospital que más enfermos de COVID tiene y quería traer esta foto porque realmente la batalla como así lo han llamado de COVID la están librando son ellos las enfermeras el personal de aseo que muchas veces no lo no lo muestran o no se le hace pues como el sentido reconocimiento en las UCI los médicos todos ellos son realmente las personas que están llevando en el día a día y ustedes no se imaginan yo estuve estaba en varias UCI y con esos trajes y con esas máscaras con el miedo de estarse contagiando y de ver un paciente en estado crítico tener que entrar allá arriesgando la vida porque literalmente la están arriesgando es una labor impresionante o sea yo estuve unos días vuelvo el viernes a una de ellas pero ellos están todos los días y con turnos extensos y con las dificultades que sabemos todos que tiene trabajar como personal de salud en Colombia entonces este tipo de fotos para mí son fundamentales el colombiano hizo un especial sobre el personal de la salud haciéndoles un homenaje y para mí fue un honor realmente aportar mis fotos para ese especial porque era como realmente ellos bajo las condiciones tan difíciles y son ellos los que están logrando que muchas personas puedan volver a reunirse con su familia bueno esta foto no tiene nada que ver con el COVID pero fue durante la época de COVID y la quería traer porque y voy un poco al silencio que hablaba Juan Diego Mejía ahorita y es que para mí este es el silencio que yo necesito para calmar mi mente las montañas la selva el bosque yo soy apicultor y para mí estar con los animales y con la con la selva en el bosque para mí es fundamental esta es la cima del páramo de Sonzón del cerro de las palomas que es uno de los dos cerros que tiene el páramo de Sonzón y este día en un profundo aguacero subí con una periodista que que admiro mucho que se llama Daniela Jiménez joven del colombiano y estuvimos allá documentando la nueva la nueva especie de frailejón que se descubrió hace poco por unos investigadores de la Universidad de Antioquia y al girar el rostro terminando de subir vi esto y era como ese silencio ese frío esa danza blanca de las nubes para mí era era como eso que yo necesitaba para recargar toda la energía yo no necesito una una rumba no necesito una botella de alcohol para mí esto es como la pila que se me recarga para mí era esto y es como un ejercicio más interior de contarles un poco como veía yo también ese ejercicio de recargarse de energía es el silencio así lo imagina Juan Diego sí vamos con el siguiente bueno esto sí es el otro silencio del que les hablaba ahorita es la escena que les narré ahora es justamente esta es exactamente la que les narré ahora es la UCI de una de las de Medellín una de las UCI de Medellín y esta mujer que me dio su permiso explícitamente para estar ahí y documentar pues como mientras la atendían los intensivistas y los enfermeros y le pedía le suplicaba a los enfermeros que la dejaran ver su familia y era y ella pues logramos intercambiar algunas palabras yo no quise molestar mucho porque obviamente las visitas son muy restringidas a los médicos y el miedo que ella sentía era ese del silencio de la soledad y que no sabía si iba a salir viva de ahí y pensar que ya vamos por más de 9000 personas que murieron en silencio y en soledad que hoy tuvimos más de 300 personas fallecidas hoy en Colombia es también un llamado para que la gente entienda que esto no es ningún cuento de conspiración no es ninguna cosa extraña que se inventaron las farmacéuticas sino que realmente esto es algo real y que puede dañar la vida a muchas personas si uno no toma realmente los cuidados necesarios y que nadie quisiera ver a un familiar suyo en esta situación conectado a un montón de máquinas para poder aferrarse a la vida y poder ver a sus seres queridos más adelante entonces son dos silencios bastante distantes el uno del otro pero que me han marcado bastante en esta época de pandemia impresionante bueno y esta última foto a mí me encanta porque la tomé de antier esto es el edificio del frente la tomé desde la ventana de mi casa y es una escena que para mí narra una historia bastante curiosa y es es un apartamento un señor desde una ventana trata de capturar el viento de una cometa improvisada y en el balcón al lado no sé si Juan Diego si puedes mostrar la foto más general en el balcón están su esposa y su hija viendo felices como su padre eleva la cometa obviamente el padre está al otro lado porque el viento viene de lado entonces si lo hace desde el balcón no lo capta la madre le grita instrucciones al papá de la niña para que jale o suelte cuerda para que eleve la cometa y la niña solo le atina a sonreír para mí fue una escena hermosa que vi con mi novia aquí al lado estábamos sentados y vimos esa escena al frente de la casa y no pude contenerme en fotografiarla porque para mí la escena era en mi infancia yo salía a Nikia con mi papá y mi hermano y mis dos hermanos a elevar cometas en el campo abierto corriendo jugando con unas cometas de estas que se hacían con palitos improvisados y con papel globo entonces era otro mundo y yo veía esto y era o sea realmente el mundo cambió a tal nivel que los niños ahora elevan cometas desde un apartamento en un piso décimo once no sé y sus padres tienen que ingeniárselos de esta manera para que los niños puedan tener ese recuerdo que seguramente esta niña va a recordar esta escena por muchísimo tiempo bueno esas eran las imágenes que nos preparó Esteban Juan Diego que te evocan esas no toda la conversación quiero dar unas palabritas sobre la conversación me sorprende mucho una persona pues tan joven tan seria tan tan centrada y con una ética tan clara me da mucha esperanza en esta ciudad en este país y te felicito Esteban me gustó mucho ver tu trabajo conocer todo lo que has hecho y la actitud que tienes frente a la vida me gusta mucho y me anima me da mucha esperanza muchas gracias muchas gracias Juan yo no soy tan optimista con la humanidad pero gracias por esas palabras bueno les agradecemos muchísimo muchísimo ustedes dos que nos hayan acompañado hoy aquí que haya fluido esta conversación crónicas del barrio esta crónica del barrio nos hable yo creo que el barrio del que hoy hablamos el barrio un barrio lleno de un montón de posibilidades y aspectos un barrio donde también está el silencio los distintos tipos de silencio las historias que son reales y crudas el amor el afecto los optimismos la búsqueda de las pequeñas alegrías en medio de esta contingencia que estamos viviendo les quiero agradecer muchísimo a ustedes dos por habernos acompañado Juan Diego Esteban por permitirnos conocer desde sus perspectivas este universo de lo fotográfico como nos cuenta una realidad que sin duda alguna va a cambiar en nuestro futuro cercano todos pensamos que eso que se está denominando de alguna manera como una nueva normalidad va a tener muchos cambios con respecto a la vida que teníamos antes de la coyuntura que vivimos pero estamos seguros también que esta memoria y esta imagen y estas narrativas que estamos recogiendo nos van a permitir no solo establecer unas nuevas formas de relación sino quizás reflexión sobre la realidad que vivíamos que debemos conservar y que cosas debemos cambiar me imagino ustedes que piensan al respecto de esto bueno para mí primero muchas gracias a ustedes a Juan de Gualzate a Juan de Gomejía por esta conversación que estuvo bastante buena e interesante y a Confamo obviamente por la invitación para mí yo creo que lo que debemos cambiar es como pensar un poco en cómo estamos viviendo nuestras vidas porque somos somos realmente una especie que si no piensa hacia dónde va vamos a terminar destruyéndonos a nosotros y destruyendo gran parte del planeta entonces creo que la reflexión más allá del individualismo de pensar en qué voy a hacer yo con mi vida personal en esta pandemia yo creo que la humanidad en general debería hacerse una pregunta de para dónde vamos pero como decía ahorita yo no soy tan optimista realmente no sé si realmente esa reflexión se vaya a dar ojalá ojalá me equivoque ojalá cede pero ya veremos con el tiempo las mismas obras de arte la misma literatura como la que escribe Juan Diego Mejía la misma el arte en general va a darnos un poco la visión de qué pasó con todo esto con el tiempo yo me pego de eso Esteban yo porque yo creo que la digamos la alternativa que tenemos como el arma secreta es el arte y la cultura ¿qué haríamos en esta época sin libros sin música sin cine sin recuerdos y eso es la cultura o sea que yo estoy seguro puede que no seamos pues la sociedad perfecta dentro de unos años pero algo habremos aprendido algo algo habremos aprendido espero que así sea y seamos un poquitico más optimistas es raro que lo diga yo pero hay que ser más optimistas porque si no si no tenemos esperanza esto no funciona muchas gracias a ustedes entonces por habernos acompañado Juan Diego Esteban a Daniel Molina en la parte técnica a las personas que se unieron a esta conversación y 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 los invitamos a compartirlas en sus redes para que también tengan la posibilidad de enriquecer su conversación con esta conversación nos seguimos encontrando en nuestro próximo espacio de crónicas del barrio vamos a empezar a partir del próximo mes a hacer un homenaje a los héroes anónimos de esta contingencia hay mucha gente que ha venido desarrollando acciones silenciosas y que nadie ve obviamente todos estamos resguardados pero estamos tomándonos la tarea de encontrar esas personas que sabemos somos esos esos personajes héroes anónimos que están sirviendo a los demás a los que están precisamente en dificultades para llenarnos un poquito más de esperanza en medio de esta de esta situación y el próximo crónicas del barrio será precisamente con la participación de los periodistas Lieberman Rango Evelyn Velásquez y tenemos como invitados al colectivo de Putamente Poderosos que hicieron una acción muy bella reunir alimentos medicamentos y recursos para las trabajadoras del centro de la ciudad queremos que conozcan esas iniciativas y las compartamos en el estado para simular la solidaridad y el apoyo que es súper importante en estos tiempos muchas gracias por acompañarnos y les deseo una feliz noche desde ahí Juan Diego muchas gracias por acompañarnos gracias y que tengan un feliz resto de semana hasta una próxima ocasión esperamos encontrarnos en nuestros espacios si seguimos conversando ya nosotros un saludo que tengan un saludo de esta noche gracias a ver Gracias.